Señoras y señores, bueno, querido Jesús, si es que hasta tengo un tuit de un WhatsApp enviado por Casado explicando que no quería convocar elecciones este cobarde, porque dice que las elecciones las carga el diablo. Vamos a ver, para que sepan ustedes qué es lo que se está jugando aquí. En este momento Ciudadanos tiene aproximadamente unos 26 diputados en la Asamblea de Madrid, puede que sea 27 o 28, pero vamos, de ese orden. Las encuestas dan que en caso de que se convocaran elecciones iban a tener tres, es decir, iban a pasar de 26, 28, iban a pasar a tres. Por lo tanto, prácticamente desaparecían del mapa. El señor Aguado, al cual le han ofrecido la presidencia, el Partido Socialista le ha ofrecido la presidencia, le ha dicho, mira, tú y otros dos traidores más, votáis, hacemos una moción de censura, con tres votos solamente de los 26 son suficientes para echar a la presidenta, a Isabel, y se ha terminado la presente historia. Por una serie de razones el tema se ha ido retrasando, pero el tema sigue ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Y lo sé de primerísima mano. Bueno, luego después le enseño el tuit de Casadín, de este cobarde. Vaya oposición, vaya derecha cobarde que tenemos ahora mismo, peor que en la época de Rajoy, que ya es decir. Bueno, las dos únicas regiones donde manda el PP son donde no está Casado. Bien, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Isabel Díaz Ayuso? Isabel Díaz Ayuso, desde el principio, desde este verano, cuando yo lo había comentado antes de verano, quiere convocar elecciones. ¿Y qué le ha dicho Casado? Le ha dicho lo mismo que decía en el tuit, ¿eh? Que, no, no, mira, elecciones no, que las elecciones las carga el diablo. ¿Pero cómo que las carga el diablo, pedazo de cobardes, si te van a comer la sopa en el plato? Isabel Díaz Ayuso, para que lo sepan ustedes, quiere convocar elecciones. Dice lo que dice porque le obligan a decirlo, porque si fuera por ella y ella pudiera tomar la decisión, hubiera convocado ya las elecciones antes del verano y la están frenando y al final se va a tener que ir a su casa porque su jefe es un auténtico cobarde. Eso es lo que pasa y nos van a cascar en Madrid a un traidor, a un traidor como Aguado, que va a ser el presidente de la Comunidad de Madrid, que ahora dice que ahora no toca. ¿Cómo que no toca? Si estás conspirando tú con todos tus amiguetes ahí. En el momento que se le pase por las narices a la jefa, a la jefecilla, porque ya es una jefecilla. Arrimadas. Arrimadas, arrimadillas ya. Mira que era una buena parlamentaria. Arrimadas, se ha convertido en una arrimada pero de Pedro Sánchez. Arrimada de Pedro Sánchez. Bueno, pues señoras y señores, esto es lo que tienen en Madrid. Tenemos a un partido de cobardes, bueno, de cobardes, bueno, se ha visto con lo de la juzgana. En Madrid, la señora Ayuso no es nada cobarde porque ella sí está enfrentando, digamos, la gran oposición a Pedro Sánchez. Por eso van a por ella. Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo estoy diciendo, ella quería convocar elecciones antes de verano porque no es tonta y sabe lo que va a hacer. Pero ella le debe el puesto a Casado y, por lo tanto, ella no tiene la voluntad ni le va a traicionar a Casado, aunque es Casado quien te está traicionando a ti, Isabel, es Casado quien te está traicionando a ti, no permitiéndote convocar elecciones porque todas las encuestas dan que ibas a arrasar en Madrid y más en este momento que la gente está supercabreada con el gobierno. Bueno, verdaderamente, Casado, no hay por dónde cogerte. Como pierdas Madrid te tendrías que ir a tu casa porque no tendrías derecho a volver a aparecer como presidente del Partido Popular. En el caso de Cayetana has echado a la persona más válida que tenías porque te estaba presionando la gente más cobarde que hay en el Partido Popular, que les has puesto a todos en una serie de puestos impresionantes. Eres un cobarde, Casado, y te estás jugando Madrid donde mucha gente que votó al PP no te lo va a perdonar nunca.